Te llevo aquí conmigo, ya no puedo vivir y me siento morir Porque no estás aquí, no puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo, sin ti mi amor, no soy feliz por Dios Regresa por favor Regresa mi vida, regresa a mi amor 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 Ya no puedo vivir y me siento morir porque no estás aquí, no puedo arrancar de mí Te llevo aquí conmigo, sin ti mi amor, no soy feliz por Dios Regresa por favor Regresa mi vida, regresa a mi amor Regresa mi vida, regresa a mi amor Regresa mi vida, regresa a mi amor, no soy feliz por Dios Regresa mi vida, regresa a mi amor Regresa sin ti, siga a todo Regresa mi vida, siga hasta ahí y anda Vapita a lo que no te veo Bueno, seguimos con tremendo sabor, a usted también saluditos, a ver que sí, y a todas las personas que están con nosotros esta noche y decirles que no se vayan, que no se vayan a ir, hasta que nosotros continuamos con más de la buena música, claro. A ver si seguimos saludando a nuestros patrocinadores, a la señorita Esther, chicas, y sus amigos que también están comentando. Para que vaya nuestra mía sencita, se, se, vueltecita, 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 eso, así ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!